Buenos días a todos los medios, a la teleaudiencia, hacerles conocer que a la cabeza de nuestro comando departamental, nuestro coronel Cavieres, comandante departamental de Policías Potosí, estamos realizando varias actividades, esto con relación a la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo también a nivel nacional, departamental, como mundial. Es así que nosotros nos hemos puesto en campaña, gracias a nuestro comandante departamental que nos dio la venia para continuar con estas actividades y asimismo llegar a diferentes lugares, hemos llegado a provincias, comunidades, ahora estamos aquí en Villa Victoria, donde hay extrema necesidad y escasez de recursos, en este caso hablando de víveres, donde existen personas donde no tienen que comer, donde tal vez la moneda del día al día que ellos se ganaban se las ha acabado. Asimismo se ha podido observar en aquella comunidad donde existen varias personas, abuelitos, abuelitas, ya que están viviendo solos, ya que a causa de esta pandemia, a causa de esta crisis, sus hijos se han podido, bueno, se han ido tal vez al exterior, al interior de aquí del departamento, donde lamentablemente no han podido llegar y estos mismos señores se encuentran olvidados, se encuentran solos, pero sin embargo, nosotros como policías, como Gassib, el brazo social de nuestra institución del Verde Olivo, hemos llegado hasta ese lugar, donde lamentablemente hemos podido observar y conocer lo que mucha gente decía. Podemos ver una sonrisa, pero se ve en los ojos una gran tristeza de nuestros abuelitos, pero sin embargo nos hemos vuelto con una satisfacción de poder haber ayudado, de poder haberle alegrado el día y dejarle algunos víveres que toda la sociedad nos ha apoyado. Y ante eso mismo agradezco al nombre del comando departamental, nuestro coronel Caviedes, del Gassib y de nuestros jóvenes voluntarios, a toda nuestra sociedad potosina de un noble corazón que ellos tienen para poder ayudarnos, para poder contribuir con un granito de arena, por darnos víveres para que nosotros podamos llegar a toda esa persona, a toda esa gente que lo necesita, hacerle conocer a nuestra sociedad, que hasta el día de ayer hemos llegado hasta el último señor que nos han dado las direcciones y es evidente las necesidades que ellos tienen del diario vivir. Por ejemplo, decía una señora, agradezco que hayan venido a la policía, porque decía, un día van a llegar donde nosotros, pero ese día no ha llegado hasta esta noche que ya era las 11 de la noche, que también se manifestó de que ella está y no van a llegar, mañana será, y ellos nunca han perdido la fe como ella manifestaba. Llegamos y se sintió muy alegre, decía que yo vivo al día y ya no tenía que comer, soy persona mayor, yo aguanto, pero mis hijos no. Con lágrimas en los ojos les vio toda la donación que nuestra sociedad así nos ha podido colaborar. Agradezco infinitamente a toda la sociedad y vamos a seguir, vamos a seguir continuando porque aún nos quedan fuerzas como policías, como voluntarios para continuar y ayudar a toda esta gente que nos necesita, a todos los niños que nos necesita, como bien decía nuestro coronel Cavieres, y me dio la orden, así mismo, la cual manifiesta y dice que ningún niño se vaya a la cama sin haber cenado, teniente, y es la misión encomendada de la policía para lograr y llegar a toda la gente que así nos necesita.